¿Acabas de iniciar tu aventura en el juego? ¿Llevas mucho tiempo jugando y no consigues avanzar tu cuenta? ¿Quieres Pokémon legendarios, Pokémon chetados y no los consigues? Ya sea para ti, para un amigo o familiar, en mi página web encontrarás las mejores cuentas de Pokémon GO de la historia. Sí, 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 déjate caer por la descripción del vídeo, visítala y bueno, ya me cuento. Pues muy buenas a todos, familia, ¿qué tal? Estáis de vuelta aquí una vez más en el canal. Yo soy Daxer y bueno, en primer lugar espero que os esté yendo genial el evento activo que habría disponible en Pokémon GO. Y en segundo lugar, pues básicamente lo que habéis visto en el anunciado. Y es que os traigo la clave premium para que podáis disfrutar de todas las funcionalidades del joystick iPogo durante el día de hoy. Sí, sí, como lo habéis escuchado, simplemente copiáis esta clave, entráis en los ajustes, entráis aquí en VIP y pegáis esta clave. Ya está, automáticamente estaríais disfrutando de todas las funcionalidades de pago totalmente gratis durante, bueno, lo que os he dicho, ¿no? Durante este día. Obviamente, si este vídeo es apoyado, os voy a traer próximamente una clave más duradera. Para quien desconozca iPogo y esté utilizando en su defecto PG Sharp, ya sabéis que aquí bajo la descripción del vídeo, entráis en mi página web y en el apartado derecho donde dice descargas, ahí vais a tener las últimas actualizaciones de los joysticks PG Sharp, incluyendo iPogo, el cual, como os he dicho, durante el día de hoy podréis disfrutar de todas las funcionalidades premium totalmente gratis. Así de simple. Así que un fantástico like no estaría de más. Muchísimas gracias. Que acabéis de pasar un feliz día. Yo soy Daxel y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.